La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró hacia Guatemala a 135 presos políticos que mantenía en distintas cárceles del país la madrugada de este jueves 5 de septiembre, reveló el gobierno de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, informó en una nota de prensa que la administración Biden-Harris logró la liberación de 135 presos políticos injustamente detenidos en Nicaragua por razones humanitarias. El comunicado agregó, nadie debe ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión. Entre los 135 ciudadanos nicaragüenses liberados se encuentran los 13 miembros de la organización Puerta de la Montaña con sede en Texas, junto con laicos católicos, estudiantes y otros que Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran una amenaza para su gobierno autoritario, según el comunicado del Departamento de Estado. El gobierno de Guatemala también confirmó la noticia, afirmando que la llegada de los reos de conciencia a escarcelados es producto de negociaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. Los escarcelados ya aterrizaron en Guatemala y se les ofrecerá a estas personas la oportunidad de solicitar formas legales de reconstruir sus vidas en los Estados Unidos u otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura. El Departamento de Estado estadounidense además agradeció al presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, su continuo liderazgo en la región para abordar los problemas humanitarios y defender la libertad democrática. Sigan la cobertura completa en Confidencial.digital.